Bueno chicos, como podéis ver, en el vídeo de hoy os traemos un vídeo otra vez en el coche, otra vez conduciendo porque bueno, lo estamos grabando a la vez, o sea, al mismo día que hemos grabado el otro vídeo en el coche y no sabemos si os va a gustar este formato, pero espero que sí, voy a hacer la típica de youtuber a muchos de vosotros os ha gustado este formato y por eso lo estamos repitiendo en el vídeo de hoy aunque ni los hemos leído ni nada, pero bueno, vamos a hacer como si os hubiese gustado en el vídeo de hoy queremos hablar de una temática que es cómo convencer a tus padres de que te dejen sacar el carnet de conducir porque diréis, pero cómo que convencer, si tengo 18 años, bueno depende, a lo mejor tienes 16, te quieres sacar el carnet de moto como es el caso de Martín, te quieres sacar el A1 y bueno, tus padres no te dejan entonces vamos a decir un par de tips que son importantes, para mí el primero es ser un buen chaval me refiero, si vas por ahí robando ancianas, estás cada 2x3 en el calabozo, te han intentado meter en la cárcel 3 veces pues hombre, no creo que tus padres te dejen pillarte una moto, sin embargo, si eres un chaval que en clase te comportas bien sacas unas notas decentes, hablas con respeto a tus padres, que eso tenéis que hacerlo siempre y una serie de cosas más, pues yo creo que tus padres sí que pueden acceder más fácilmente al carnet de conducir, ¿no? Martín, algún tip, tío, ves, dices algún tip, venga, dale bueno, algún tip, pues bueno, eso es lo primero, si estáis estudiando así, intentar, bueno, yo saco muy malas notas pero intentar sacar buenas notas y tal y que otros padres vean que que se esforzáis, tío, eso es lo importante, claro que estéis aplicaditos y que realmente queréis el carnet y también, a ver, yo como otro punto metería que podríais aportar algo al carnet me refiero, no es lo mismo que tú vayas a tus padres y les digas oye papás o mamás o mamáes, hoy en día ya hay de todo papés vayáis y les digáis oye, yo quiero sacarme el carnet de conducir ¿me podéis prestar 500 o 1000 euros para sacarme el carnet? porque depende si queréis el carnet de coche o el de moto depende luego también de cuántas clases vais a hacer de si vais a probar toda la primera, de si no pero bueno, vamos a redondear ¿me podéis dar 1000 euros para sacarme el carnet de conducir? bueno, pues puede ocurrir que tus padres digan oye, pues no tenemos 1000 euros y no, 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 no hay 1000 euros entonces, claro, no es lo mismo que tú digas eso que tú vayas a tus padres y les digas oye, pues mira, he conseguido reunir el dinero para el carnet de conducir ¿me dejáis sacarme el carnet? es que es algo completamente distinto, tío porque que tus padres tengan que gastar 1000 euros a que solamente te tengan que dar permiso a que tú puedas sacarte el carnet de conducir pues estamos hablando de una gran, gran diferencia y claro, muchos estaréis pensando pero Pedro, yo si soy menor o sea, si tengo 16 como el Martín ¿de dónde puedo sacar un dinero? bueno, con 16 ya podéis trabajar un sitio donde podéis trabajar por ejemplo, es de camarero hay muchos pares que necesitan gente y contratan chavalillos jóvenes ahora en verano o sea, en verano es una muy buena idea trabajar de camarero si sois un poco antisociales y no queréis salir de casa entonces tenéis la opción de trabajar por internet que podéis trabajar en medio y unas cosas desde... puedes trabajar cuidando perros, por ejemplo también, sí, por ejemplo puedes pasear perros puedes cortar el césped a tus vecinos puedes limpiar coches puedes hacer mil cosas, de verdad chaval solo tenéis que poner a darle un poco al coco ¿vale? y sacar ideas, tío porque al final las ideas buenas vienen de cuando alguien tiene un objetivo y si tu objetivo es sacarte el carnet y necesitas mil euros pues de ahí surgirá una buena idea en realidad si te lo planteas en tres meses son 300 euros al mes que no es nada loco generar 300 euros al mes es bastante sencillo entonces si tú vas a querer sacarte el carnet de conducir y no quieres salir de casa a mí se me ocurre, por ejemplo y no voy a decir que os hagáis vuestro propio canal de YouTube o no voy a decir que os hagáis un canal de Twitch porque va a ser muy difícil empezar a rentabilizarlo o sea, si es un proyecto a largo plazo sí pero si es algo que queréis hacer solamente por el carnet de conducir no porque no va a merecer la pena es muy difícil monetizar un canal de YouTube y que pues vayas podáis ganar una buena cantidad de dinero porque vas a necesitar muchos miles de visitas o incluso millones entonces no es fácil y luego también por otro lado yo sí que os diría chicos que si queréis trabajar online y tenéis pues las capacidades podéis editar vídeos para otras personas podéis editar música podéis hacer miniaturas podéis hacer Photoshop podéis incluso hacer sesiones de fotos o sea, os podéis pillar una camarita de fotos barata y empezar a hacer sesiones a conocidos y luego a gente quizás desconocida yo tuve una época donde hacía eso cobraba 25 euros por sesión de fotos era una horita de ir por un sitio quedábamos en, por ejemplo, un parque o donde la persona quisiese hacerse las fotos ellos llevaban varios outfits para que no quedas en todas las fotos con la misma ropa que si no es raro y pues ya íbamos haciendo la sesión yo después de esa sesión me iba a casa editaba las fotos se las enviaba ese mismo día y me había ganado mis 25 euros entonces eso era lo que yo hice durante una época otras cosas que hice pues llegué a hacer miniaturas para otros canales hace muchos, muchos años llegué a editar para otros canales o sea, yo he llegado a hacer muchas cosas ahora sí que es verdad que pues bueno, tengo mis propios canales en los cuales me da bien y pues no necesito utilizar otras fuentes de ingresos pero hombre con 15 o 16 años yo me agarraría a todo lo que hubiese tío, la verdad no sé tú qué vas a opinar Martín sí, sí, además también muchas fotos voy a dar si aún no estáis empezando a sacaros el carnet y vuestros padres os dicen por ejemplo para el carnet de motos que las motos son muy peligrosas si vais a hacer tal pues yo os recomendaría antes de un camión de teslas un camión de teslas tío un camión de lavadoras chicos no sé si lo vais a poder ver bien a través del cristal pero varios model Y un model 3 había un model S ahí arriba bueno, es lo que estaba diciendo antes de empezar a sacar el carnet yo os recomendaría que os compréis primero las equipaciones y que les enseñéis a vuestros padres que mira yo tengo una equipación y tengo un motor seguro lo que es cierto que puede pasar algo pero me puede pasar algo incluso si voy en bici o si voy andando eso es verdad a ver chavales también tenéis que explicarles a vuestros padres que ellos van en el coche todos los días y no les pasa nada bueno, igual justo tenéis un padre que tuvo un accidente pero lo ideal chicos es explicarles eso que mirad ahora estamos nosotros en la autopista ¿cuánta gente hay conduciendo? cientos miles o sea, hoy nos habremos cruzado con miles de personas conduciendo y sí, puede ser un accidente de coche claro igual que puedes ir por la calle y te puede caer un meteorito o sea, es que al final puede pasar cualquier cosa por poder se puede entonces chicos yo os voy a recomendar eso otra recomendación que voy a hacer es lo que ha dicho Martín yo por ejemplo ahora me estoy sacando el carnet de moto yo tengo 21 casi 22 años obviamente no le voy a pedir permiso a mis padres no lo necesito para nada o sea, ni económicamente ni que necesito que me decime en algún papel nada o sea, yo simplemente ir a la otra escuela a sacarme el carnet y fiesta ¿qué pasa? que yo lo primero que he hecho ha sido comprarme las equipaciones en el caso de moto claro, me he comprado el casco me he comprado los guantes y me he comprado la chaquetita después de esto me sacaré la parte teórica después la práctica y después me compraré la moto ya está yo creo que es lo ideal tú no puedes empezar a sacarte el carnet de moto sin las protecciones para el caso del coche ¿vale? porque yo en su momento el coche me lo empecé a sacar con 17 no es muy habitual pero yo me saqué la parte teórica con 17 y la parte práctica me la saqué a los 18 el primer día que cumplí 18 era un domingo pues el lunes siguiente estaba haciendo mi primera práctica para que veáis o sea, que yo le quise dar mucha caña al coche porque me encantaba el mundo del motor me sigue encantando y pues tenía prisa por sacármelo además de que así me permitía ir a muchos más sitios hacer muchos más planes muchas más cosas entonces, ¿qué ocurre? que yo para lo del coche claro, ¿qué hice? pues decirles a mis padres oye, yo voy a poner una parte yo en ese momento pues con 17 años tampoco podía poner todo pero sí que pude poner una parte una gran parte que igual un 80% o cosas así del carnet ellos solo tuvieron que poner el otro trocito más y pues la verdad es que eso fue bastante ha ido bastante a que me dejasen sacarme el carnet luego también sobre todo pues decirles que al final el coche tampoco está para ir a 200 que tú no vas a agarrar un coche y te vas a morir a 200 ¿que te puedes poner a 200 un día? por supuesto que sí igual que te puedes poner en la bicicleta ir a 40 por hora y reventarte contra un bordillo pero al final el coche está para ir el coche es algo que todo el mundo en mi opinión pero absolutamente todo el mundo tendría que tener carnet de conducir hasta, no sé las personas más jóvenes las personas más adultas todo el mundo tendría que tener carnet de conducir así que mi mejor consejo para que os dejen sacar el carnet simplemente es explicárselo a vuestros padres que si ellos están reacios o tienen algo de miedo a que os saquéis el carnet quizás es porque no confían lo suficiente en vosotros y eso ya quizás es un problema más a mayores pero yo sobre todo os diría que si vosotros tenéis el dinero y os lo habéis conseguido por vuestros medios tenéis 18 podéis ir directamente a la autoescuela y sacaros vosotros el carnet por vuestra cuenta o si sois menores como Martín tiene 16 pero él se va a pagar su propio carnet de conducir como tiene que ser pues simplemente que vayáis buscando pues una fuente de ingresos hemos dado aquí unas cuantas ideas podríamos seguir dando ideas yo creo todo el día o sea lo que os he dicho de cortar el césped hostia que se ha caído ahí hostia las botellas de agua las Monster venimos de pescar así que madre mía vaya desorden ahí atrás en el coche espero que no se vea también es cierto que tampoco digáis tonterías en el sentido de guau aquí una moto va a ponerme a 200 claro tío o por ejemplo ahora que pasamos por una rotonda vos no decir guau aquí me pondría a tocar rodilla o aquí con el coche me pondría a derrapar o a hacerme drift no tío o sea como que también es cierto la gente cuando no tiene carnet se piensa que cuando se saca el carnet van a ir todos los días a 300 van a hacer caballitos con la moto que la moto no consume nada que no hay dinero pues luego cuando el primer día que os choque y si veáis la factura de lo que cuesta repararlo la gasolina y todo o sea va a quitar la tontería de una o por ejemplo el coche o sea el coche la gente se piensa que guau tío me compro un coche y ya está me gasto lo que sea y ya lo tengo no porque vas a tener los neumáticos la revisión ITV impuesto de circulación seguro etc vas a tener que hacer muchas cosas pero bueno chicos yo sobre todo os diría eso que si habéis conseguido una fuente de ingresos pues es lo ideal y buscad una fuente de ingresos pues que sea realista no me digáis que vais a comprar ethereum y vais a esperar a que crezca para venderlo claro tampoco pues no hagáis tonterías de apuestas ni divertir en cosas raras porque primero ni tenéis dinero para invertir la gente que invierte es gente que tiene dinero para ello mucho claro porque la gente que vosotros veis que ganan miles y miles es porque saben como va el tema claro porque tienen miles guardados para eso y cosas así claro y ese dinero si luego lo pierden pues no hay problema esa gente pierde 5.000 euros y les da igual tú pierdes 5.000 y tienes una deuda un par de meses claro y luego aparte también chicos intentad buscar algo que aunque no os guste hacerlo me refiero o sea si tú al final tienes un objetivo que es guau quiero el carnet de conducir pues aunque tengas que estar tres meses de verano cortando el césped a tu vecino vale pues lo haces aunque sea mira si tu vecino te da 10 pavos tío por ejemplo ya son 30 euros que dices hostia 30 euros no es nada tío hostia cuidadito que ya es un porcentaje más o menos bueno de mil euros o sea 30 euros poco a poco claro y luego eso es una tarde al año o sea una tarde al mes tienes todo el resto del mes para puedes cortar el césped a otros vecinos puedes proponerle a un vecino oye pues si quieres te paseo y oye los perros oye pues si te apetece yo que sé es que te puedes inventar cualquier cosa tío es verdad aunque vosotros veis que vosotros amigos por ejemplo están de fiesta cosas así claro el año que viene en el verano ellos estarán jodidos y tú estarás con tu moto con tu coche que podrás hacer lo que a ti te apetezca y ellos pues seguirán igual de jodidos eso es a mí por ejemplo me pasó porque justo para mi cumpleaños hay unas fiestas aquí en Zaragoza bastante potentes que es como una semana entera de pura fiesta pura locura y yo me acuerdo justo cuando me estaba sacando el carnet de conducir que mis amigos me decían tío ¿cómo es que no vas a venir de fiesta tal? yo estaba a tope a tope ¿qué le pasa a ese? hostia bro bro graba 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 tío ¿qué cojones? ¿qué cojones? graba graba pero para luego lo metemos en el vídeo tío hostia hermano pero que lo con que se ha hecho no está para tirar pero qué pero gente a mí hay más gente hay un coche inventado contra un árbol graba graba sí sí estoy grabando hostia hostia nosotros hablando por aquí hostia hostia hermano holo igual el hombre estaba un poco mal ¿eh? ¿pero cómo no va a estar mal? ya 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 chavales ¿pero habéis visto la locura? bro a tomar he venido por aquí porque es un camino así con árboles y digo habrá más sombrita vamos más chill hostia es que contra es una moto joder justo estamos haciendo un vídeo para que tus padres te dejen sacarte el carnet y acabamos de ver dos coches deventados un chaval viendo el vídeo con sus padres y tal un saludo para los padres que estéis viendo este vídeo no pero ahora hablando en serio chicos que no dejéis a vuestros hijos sacaros el carnet con 16 pues con 18 es que se lo van a sacar es que es una tontería si ellos quieren con 16 con 18 también es verdad que tenéis que ver que vuestros hijos pues ya hayan madurado un poquito tampoco al final una moto no es una bici con motor no una moto es una moto y el coche a los 18 lo mismo o sea no es un juguete es algo serio no sé si me va a poder va nada no me meto no me meto tío no me meto porque no puedo es que es eso chavales vamos la vuelta por allá nuestros padres tienen que saber que si uno chavales si vosotros lleváis dando guerra desde antes de que Jesucristo perdiese la sandalia pues vais a estar sin ninguna confianza con ellos a ver tampoco es tanto que deis guerra sino que estéis todos los días metidos en problemas y lo justo mira justo estaba contando yo la historia y se me ha ido con los coches de accidentados que me decían todos mis amigos tío vente de fiesta vente de fiesta vente de fiesta yo esa semana estuve haciendo full prácticas todos los días o sea práctica 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 luego llegaba a casa me ponía a ver vídeos de coches luego llegaba a casa me ponía a informarme más aprender más me ponía incluso con Google Maps a ver partes de la ciudad porque joder tío tú estás acostumbrado a ir aquí sentado y no te conoces los caminos y cuando vas en el examen así y te dice el instructor ahora tenemos que ir hacia Avenida Madrid tú dices ¿dónde coño está Avenida Madrid? claro te tienes que poner a leer las indicaciones son complicadas de leer etc o sea que no es nada 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 fácil chicos entonces por eso me estuve dando de caña y sí me saqué el carnet la mayoría de todos mis amigos se lo sacaron al año siguiente o sea yo me lo saqué nada más cumplir 18 y la mayoría con 19 incluso hay alguno que con 20 o sea que imaginaros luego por ejemplo tenemos a Erika que es mi novia que con 22 aún no se lo ha sacado yo os recomiendo que cuando antes os lo saquéis pues antes os lo quitáis de encima la verdad y así ya lo tenéis lo tenéis literalmente para toda la vida o sea que bueno también priorizar las cosas que sean importantes en el sentido de por ejemplo ¿qué es mejor hoy? quedarme en mi casa haciendo lo que sea o salgo con colegas y me gasto tal dinero pues chavales si tenéis que ahorrar o sacrificar planes por tenéis que tenerlos súper súper en cuenta yo por ejemplo tengo un viaje preparado próximamente no puedo decir a dónde solo puedo decir que voy a ir como a 5 o 6 países diferentes durante dos semanitas se vienen cositas habrá algún blog ya lo veréis pero claro para poder hacer semejante viaje tan tocho pues he tenido que sacrificar otras cosas a lo mejor pues un sábado en vez de ir a cenar todos los sábados al restaurante pues voy sábado sí, sábado no sábado sí, sábado no ¿vale? en vez de ir cuatro veces al mes al restaurante voy dos reducimos un poco y ya se nota a ti de lado ese gasto o pues todas las tardes cuando salgo de casa me dio algo fuera o sea nada que te gastes dos euros a la tarde claro si os paráis a pensar no te gastáis en meriendas sí, sí, sí o que veis alguna cosa que decís mira esto vale por ejemplo solo 10 euros me lo voy a comprar si os dais cuenta estoy quitando ya 10 euros chavales claro, por eso al final la idea es ahorrar al máximo a la paloma pero esa paloma es suicida o sea llevo viendo a esa paloma desde hace 500 metros y hasta que no he frenado no se ha quitado que hija de puta bueno chicos dejaremos este vídeo ya por aquí tremendo el accidente que acabamos de ver nunca había visto dos coches chocados ahí llevo pasando por estas calles de Zaragoza desde hace 5 o 6 años nunca he visto un accidente ahí locura a ver yo he de decir que en estas calles también me he puesto rapidito y son calles para ir lentos pero joder no sé a qué velocidad irían porque se han quedado los morros contentitos bueno chicos muchísima suerte a todos los que os queráis sacar el carnet me imagino que si estéis viendo este vídeo es porque no tenéis el carnet de conducir si no sería un poco raro así que mucho ánimo a todos con el carnet ya sea el de moto o el de coche dadle caña a esos teóricos dadle caña a esos prácticos sobre todo lo mejor es ir tranquilo pensar que si os lo sacáis bien y si no pues no pasa nada de ir tranquilos porque es que al final no sirve de nada y nervioso a un examen lo mejor es ir tranquilo y con la mentalidad de que va tío voy a probar y al final acabarás aprobando porque cuánta gente tiene carnet tío o sea casi toda la población tiene carnet con cada tonto que tiene el carnet hay cada especialito por ahí suelto con carnet que madre mía así que si esa gente ha podido tú también dale caña y yo creo que sin nada más que deciros chicos nos vemos en un próximo vídeo adiós